¿Eh? ¿Pues qué quiere que te diga? Los zapatukis que me ha agenciado en el rastro, nada que envidiar a los de la calle Serrano. ¡Qué flow tengo! ¡Qué flow tiene Juan Drabolta, tronco! ¡Por la Gran Vía! ¡Ahí me tiene! Si es que hoy en Madrid voy a triunfar, fijo, porque mira, los pantalones de campana, la camisuki roja con la abertura al pecho y la cruz de caravaca. Que mira, tú, tronco, que mira, ahí me tiene. ¡Qué flow, tronco, qué flow tengo! A ver si no me encuentra mi ex, porque, joder, es Madrid. Bueno, también es cierto que en Madrid es imposible encontrar a tu ex, fíjate, hostia, mi ex, hostia, mi ex. ¡Ah, no, no es mi ex! Si es que ya decía yo que es imposible encontrar a tu ex. Oye, tronca, ¿te vienes a tomar una cañuquea la latina que invito yo? Va, pues va a ser que no, tú sigue con tu estilazo, tronco.